Descaramos, tres. Junto, junto por allí, cogemos un aro, cogemos un aro y lo ponemos en la pica. ¡Echa, ¡cha! ¡Toma! ¡Solo uno, solo uno! Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Vale. Raquel, Raquel. Un lado. Sabay. Sabay, Sabay. Este tipo ha hecho mucha trampa, este tipo ha hecho mucha trampa. Si no importa, no hemos ganado de todas formas. Es que es lo peor, ¿vale? Es que es lo peor, ¿vale? Es que es lo peor, ¿vale? Es que es lo peor. ¡Gracias! 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 Vale, seguimos en fila, seguimos en fila, atentos... ¡Seis! ¡Aplausos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Reina? ¿Reina? ¿Y eso? ¡No me he dado cuenta! ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¡Uno! ¿Vale? ¿Tsunami? ¡Aparilla para vos, muchachas! Se me ha frutado. Se me ha frutado la mente. Vale, que yo también me mataba. Vale, estás bien, primo. A menos más de cárcel, ya que tenemos que hacer trabajo. Vale, volvemos, volvemos a la fila, por favor. Que tenemos que hacer trabajo en el grupo, hasta que lo digo más de allá. Bien, atento. Atento. Da un pasillo para atrás, que dejéis un metro al menos. Ahí, ahí. Atento. Tres. Ahora se lo ha saltado, Reina. Reina, no te saltes en la estafeta, que si no, no puntúas. ¡Vale, atento! Tiroteo. ¡Vale, atento! ¡Vale, atento! ¡Vale, atento! ¡Vale! ¡Vale, atento! ¿Vale? ¿Volvemos al sitio? ¿Volvemos al sitio? A ver, todos estos carines que vienen para acá, pensad que no tiroteo, me protestan a la mamá. ¿No salgo corriendo 20 metros y me escondo? A ver, todos estos carines que vienen para acá. ¿Qué? ¿Tú es colón asimétrico? Falta el quinto y el cuarto. ¿El quinto y el cuarto? ¿Y las niñas no han ganado ni uno? Por favor, y estos tampoco. Reina ha hecho muchas cosas de trampa. Ya, 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 a la cuenta. Cuando tú quieras. ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 No me he dado cuenta. Aquello me emociona de Adrián, que se le ha escapado. Ana, ¿qué te pasa? Ana, ¿estás bien? ¿Que hacemos RCP o algo de esto? No lo han hecho, no lo han hecho, eh. ¡RCP! 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 ¡Ataque cardíaco! Ahí, ahí. Vale, al sitio. ¡Al sitio! ¡Al sitio! ¡Vamos! Vale, vale, vale. ¡Aquí, aquí, aquí! No, pero hemos puesto cinco platones. Hasta acá, que esta mañana que no ha llegado haber seis. Bueno, no me acuerdo. Te diría que cinco. Lo que pasa es que estaban seis todos. No, esta mañana había seis. Esta mañana había seis. Porque hay 36. Entonces sí. ¿Y ahora después seguimos grandes? Y queda el cinco, ¿no? Queda el cinco. ¡Cinco! ¡Gracias! Es una cosa, si tiráis la pica o eliminamos al grupo, ¿eh? O sea, es solo que esa ronda no puntúa, ¿vale? No es que se quita el grupo. ¡El 3! Reina no da una, ¿eh? Se emociona. ¡Ahí va! ¿Quién ha ganado? ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí va a ganar eso! ¡No! ¡Uno! ¡Déjate! ¡Uno, uno, Antonio! Venga, a poneros en fila, a poneros en fila. Inundación. 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 Que eso, que eso. Vale, vale, volvemos al sitio. Vamos, de lleno. Vamos, de lleno. Vamos, de lleno. Vamos, de lleno. Es que me acabo de acordar. Lleva razón, pero casi me prefiero decir otra vez todo. ¡Todo! Es que la cosa es que corran. Ya, ya. Aquí lo que hay que mirar es la foto finish, que entra en todo. ¡Ay! A Saray, que se me ha caído. Seguimos, seguimos, Saray, seguimos, seguimos. A ver, atento. ¡Eh, eh, trampa! Eso no es. Hay que dejarlo en el cono. Hay que dejarlo en el cono. Dos equipos menos. Italiano transposo. A ver, que se llevan... Atento, que van a caer muy bien. ¡Vamos! 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 Atento, que van a caer muy bien. ¡Vamos! Marley. No, no, yo creo que han ganado los otros. Los otros, te diría que empate, ¿eh? Yo tengo la duda, porque yo me quedo mirando a Marley. Eh, yo diría que habéis llegado casi los dos a la vez. Un aro para cada uno, aquellos dos. Es que como lo he visto de frente, se ha hecho polvo. Ahí, la derecha. Sí, 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 parece que no. La tensión. Oye, en esto hay que echarle ganas, pero no dejárselas. ¿Eh? Bueno, venga, poneros rápido de pie, que hacéis sentados. Que lo has dejado acá con el todo. ¿Qué hacéis? Estáis agotados para una vez que habéis corrido, si hubiese dicho... Mindfulness, mindfulness, tenías que haber dicho. Y se relajan un ratito. Sí. Sí. No, te lo han hecho. Y lo que yo no lo he hecho. Sí. Y lo que yo no lo he hecho. Luego, dos. Todos, dos. Luego no lo han hecho. ¡Uh! ¡Uy! Incende, sí. ¿Incende? No. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aro, aro, aro Lo tienen ellos claro Mira, aro, aro lo tienen Sí, pero está muy bien Cada vez lo tengamos mejor organizado Y cada vez hay menos problemas Sí Que sepas que cuando salió de la chiquilla Estaba a punto de dar un oro Lo he pensado, lo he pensado ¡Fuego! ¡Exacto! ¡Bien, Saray! ¡Bien! ¡Venga a nuestro sitio! Nos falta abrirlo también Sí, eso me lo han hecho Venga a ponerlo bien ¡Cinco! ¡Bien! 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 ¡Fuego! El equipo de Saray Sí, sí Yo creo que nadie ha ganado aparecer Sí, sí Saray ¿Qué pasa con el Barça? No me acuerdo, ¿quién lo vio? Un poco voy a ver, cómo voy a ver un partido yo del Barça Ya, ya, como jugaba en el PSP Eh... Viru, COVID, infección Bueno, lo habéis hecho todos bien, un punto para todos No, no, vosotros quedaros, vosotros quedaros ¡Cuatro! ¡Ay, qué lástima, Raquel! Tengo una duda de la derecha, Raquel Eh... Yo creo que aquello, eh Yo creo que aquello Es que Raquel ha llegado al final, se ha identificado Ella, ella Luego lo mira por si acaso hemos fallado ¡Tres! Tiene la plancha ya ¿Cómo se nota el voleibole primero, eh? Venga, a poneros en fila ¿Qué es lo que nos queda de emergencia? Hemos hecho... Hemos hecho... Ah, ok Gracias, Javi Atragantamiento Atragantamiento ¡Apú! 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 ¡Dale, dale fuerte, ven! ¡Apú! 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 Venga, poneros bien, poneros en fila. ¡Todo! ¡Mira Saray! ¡Mira Saray! ¡Bien, Saray! ¡Saray! ¡Rof, una vez salto solo! ¡Solo una! ¡Solo una! Tú tienes que correr ¡Piu rápido! ¡Bien, Saray! ¡Bien! ¡Piu veloce! ¡Inundación! ¡Un poco van para arriba! ¡Venga, preparado! ¡Inundación! ¡No creo que la verdad no llega, eh! ¡El agua no llega! ¡No sé nada! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Adiós, me natación, se lo perdonamos! ¡Claro que sí! ¡Dios mío, me estáis sudando! ¡¿Qué será?! ¡Dios mío! ¡Mira, yo ya no me puedo arrastrar más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pero te voy a... Carmen, ¿no? ¡Tu punto enorme me encanta! Eso ha sido, vaya... ¡Dejársela bien en el campo! ¡Andre! ¡Y eso que no está todo de cemento! ¡Sí, no! ¡Y los vídeos! ¡Yo creo que no están los vídeos! ¿Cómo? ¡Que no están los vídeos! ¡Los de esta mañana ya están! ¡No están ninguno de nuestra clase 1! ¡De vuestra! ¡No me van a ni un vídeo! ¡No! ¡Que yo me metí pa' verlo y no había... Había solo dos del 2R, uno del 2 del 3R, alguno del 1R y no he hecho nada. Y era solo el reparo impar salió. Es cierto. Sé que hay algunos que no los... A los de la semana pasada en miambra seguro que no están. Pero los del lunes de la semana pasada... De los de la semana pasada en miambra seguro. Pues raro porque lo subimos automático. Estoy seguro. Ahora sí que yo me he metido allá pa' verlo. Vale, vale. Pues a lo mejor se me olvidó pasarle y ponerlo a público, pero sí lo subí. De todas formas, esta tarde lo compruebo, lo compruebo. Pues mira luego cómo va a ver. Yo sé que los del miércoles no los de la semana pasada. Pero los del lunes creo que sí. ¿Y los del miércoles los de la semana pasada? ¿Por qué dijiste que los de la semana pasada? Subió a esta noche. No, no, subió a esta noche. Lo que es que no le puse los de público ni que le caigan los de la semana pasada. Y puede que sí. Es verdad, los del lunes a lo mejor tampoco. Porque a uno no me dio tiempo. No sé yo. Eh, uno. Ahí está Marley. Marley. Pero si vosotros habéis llegado tardísimo. Comparado con Marley. Pero si ha sacado cinco cuerpos con la nena. Mira el delegado. Mira el delegado. Pues yo le vamos a decir todo y ya está. Sí. Vamos a ver. Tenemos un problema. Y es que el grupo capitaneado por Saray, Raquel, Antonio Ruiz. ¿Cómo es el otro? ¿Cómo? Jorge. Jorge y... José. José y... Paco. José y Paco. Álvaro. Ese va ganando total. Así es que hay que hacer algo. Entonces creo que lo que debemos de hacer es que esta última vez sea una apuesta por 10 aros. Y el equipo que gane, el equipo que gane puede ganar. A este grupo, a este grupo, ahora lo podéis jugar. A muerte pero haciéndolo bien sin trampa. Os estamos dando la oportunidad. ¿Eh? Estamos dando la oportunidad. ¿Eh? ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Todo! Marley corre más con el cuello. ¡Eh! Marley corre más con el cuello. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se lo lleva! ¡Ave, todos! ¡Ave, todos! ¡De Italia, sí! ¡De Italia, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Belén! Es el único equipo con seis. A ver si al menos tiene menos descansantes. Sí, descansa, ¿no? ¡Ah! Sí. ¡Venga, Belén! ¡Venga, Julio! ¡Venga, Julio! Ah, el último aquí ya, Julio. Es el último aquí. Ha estado el último. ¡El último, Belén! ¡No! Han llegado. ¡Han llegado! ¡Ahí está! Porque se ha parado aquí un segundo. ¡Ahí está! ¡Sef! Queda claro que el equipo vencedor, entonces, con 10 aro ahora, ha sido aquel equipo. Otros peros, otros peros. Vamos y nos sentamos, venga.